Hoy la Iglesia comienza la segunda etapa del Adviento, que es la preparación más inmediata, más remota hacia la Navidad. Esto se manifiesta en lo que son las lecturas de cada día, en donde nos van orientando hacia ese nacimiento del Salvador, a través de las distintas personas importantes en el contexto de la historia de la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las mismas oraciones de lo que es la liturgia en la Iglesia, y a su vez también esto que uno quiere ir preparando el corazón de una manera distinta este año, pero que lo vamos a hacer igual, con una caravana navideña, con los vehículos este domingo. Este domingo a las 18.30 horas vamos a partir aquí del Templo Parroquial. Los que desean acompañarnos con los autos adornados van a ir la representación de lo que era el pesebre viviente. Bueno, en un móvil va a ir la Virgen, San José el Ángel, después en otro va a ir algunos pastores, algunos ángeles, bueno, con el niño Jesús que va a ir bendiciendo justamente nuestras calles, la tradicional imagen que se venera, que se daba el beso del niño, especialmente en la misa del 24 y del 25, que bueno, con el tema de la pandemia no vamos a poder hacer la adoración del niño. Así que eso es este miércoles, este domingo 20, a las 18.30 horas aquí en San Carlos Centro. Bueno, y también queríamos hablar acerca de los horarios de las celebraciones religiosas para este fin de semana, y recordar cuál es la modalidad, ¿no?, en la que se están llevando adelante, porque ya hay habilitación por parte de la provincia, por parte del arzobispado, para que se puedan desarrollar normalmente. Sí, normalmente, bueno, con los distintos protocolos y la habilitación del espacio, digamos, del 50% de lo que es el total del espacio, de los templos, capillas, etcétera. Entonces, bueno, este fin de semana en los horarios normales, 19 y 30 horas el día sábado, 8 y media de la mañana, 10 de la mañana en San José Obrero, y 20 horas aquí en la parroquia. No hay que anotarse más para la misa, bueno, hay que venir, obviamente, con todo el barbijo y todo lo que implica este tiempo de pandemia. Y después, sí, ya la misa de la semana que viene, de Nochebuena y de Navidad, el horario es el 24 a las 20 horas, y la misa de Navidad a las 10 y media, y a las 20 horas el 25. ¿Ahora le parece si hacemos la reflexión y compartimos el Evangelio este próximo fin de semana? Bien, bueno, el Evangelio es según San Lucas, un Evangelio que, bueno, nos ayuda también a un poco a profundizar el misterio este del nacimiento del Salvador. Dice así, en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El ángel, justamente, salió al encuentro de la Virgen, salió al encuentro, justamente, también de San José. Qué importante es esto, ¿sí? Qué importante salir al encuentro del Señor Jesús que quiere nacer a nuestro corazón, que quiere bendecirnos, que quiere acompañarnos. Entonces, bueno, pedirle especialmente por intercesión de la Virgen de San José, por ahí detenernos en la contemplación. Nuestro corazón tiene que ser ese pesebre que se va preparando para que el niño nazca. Y a veces, bueno, en esta lucha que nos presenta el mundo de las vanidades, el destacarnos, bueno, pedir la humildad de José y de la Virgen María. Se lo pedimos con mucha confianza, con una pequeña oración. Señor, déjanos admirar el momento de tu encarnación, el instante en que tú elevaste este mundo cuando tomaste nuestra carne humana y permite que nuestro corazón te adore por esa admirable pequeñez que te hiciste tuya. Bueno, que tengan una bendecida semana que vamos a iniciar con el día domingo, cuarto domingo del Adviento, y bueno, ya nos preparamos en estos días hacia una semana de la noche buena. ¡Gracias! ¡Gracias!